¿Qué es la protección para el sol? Vamos a compartir en nuestro bloque de salud toda la información de la mano del contactólogo Rudy Capella. La protección para el sol es principalmente por dos cosas. Primero, por la protección hacia la córnea y segundo, por la protección hacia las retinas. Las retinas se envejecen con la llegada del rayo ultravioleta a su superficie. Entonces, nos aparece la degeneración macular más pronto. Por lo tanto, necesitamos la protección de las retinas del rayo ultravioleta, también del infrarrojo. Pero el principal danino de las retinas es el ultravioleta y justamente en el verano se intensifica. Las córneas pueden tener, así como la superficie de la piel, también puede tener quemaduras por el sol. Por lo tanto, también necesitamos la protección del rayo ultravioleta. Los cristalinos también se pueden llegar a opacar por culpa del rayo ultravioleta. Entonces, el órgano ojo es muy sensible al rayo ultravioleta. Por eso es que recomendamos siempre el uso de un anteojo para sol. En el caso de las personas que no usan lentes de contacto y usan anteojos, generalmente a la playa le gustan ir con un libro para leer. Si sos mayor de 40 y ya tenemos la presbicia, hoy en día se puede hacer un anteojo graduado, bifocal, multifocal, de sol, que queda tan estético como un anteojo de sol que no se vea la graduación. Con el color de la protección del sol se pueden hacer colores marrones, colores verdes, colores grises, se puede hacer el polarizado, se puede hacer el foto cromático, que se oscurece y se clara con el sol. Pero estéticamente queda más lindo el anteojo para sol. Y se puede hacer un bifocal para que puedan leer en la playa, aparte de poder ver el paisaje. Si sos usuario de lente de contacto, gracias a Dios la fabricación de las lentes de contacto empezaron a involucrar el filtro ultravioleta. Entonces ya con las lentes tenemos una protección ultravioleta. Fuera de eso, igualmente un anteojo para sol nos va a dar mayor protección. Entonces el usuario de lente de contacto pedimos que para la playa o pileta natación, la protección de un anteojo de sol, si va a meterse la cabeza bajo el agua, tratar de no abrir los ojos bajo el agua, llevar el estuche por si tiene una molestia y pueda sacar y enjuagarlo, llevar un pomito de solución salina o desinfectante como para enjuagarlos, o lubricantes oculares. De alguna manera, por si las dudas fueran necesarias, sacarlo. Tener la prevención de que el protector solar en las manos se adhiere mucho a la piel y no se va con un simple enjuague de agua. Necesitamos un jabón para retirar el protector solar si después quiero sacar la lente, para que no llegue cremas a las lentes que son más difíciles de retirar. Por ejemplo, las lentes anuales son lentes que se las puede esterilizar. Las lentes de tipo descartable, si la mancha es muy profunda, se eliminan. Otra de las cosas que es muy normal en el verano es la aparición de la conjuntivitis. Es más propenso en el verano que en el invierno, entonces los cuidados básicos son no contagiarse, es decir, no tocarse los ojos con las manos sucias. Ya si sos usuario lente de contacto o no usuario lente de contacto, no tocarse los ojos sin haberse lavado las manos, que es una de las formas más clásicas de poder llevar la conjuntivitis. La conjuntivitis no viene por el aire, viene a través del contacto. Entonces, la mejor forma de la protección es lavarse las manos. Bueno, Rudy, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la visita.